Hola chicos, quería explicarles rapidito como es que yo organizo mis cupones, yo voy a través de todo el circular voy marcando los productos que necesito, este lo necesito también voy viendo, combinando con los que me dan reembolsos en descuentos en la tienda o ECBs y voy viendo los productos que son los que necesito comprar casi siempre yo cojo cuando hay especial para comida de mascotas yo tengo mascotitas, dos perritas, así que siempre compro eso y así voy viendo videos en Youtube de otros canales y saco ideas y también hago mi propia compra basado en lo que necesito y lo que es tan especial yo trato de no comprar cosas que no necesito digamos, estos, cupón, lo imprimí de cupons.com esta semana cuando compras Nexus, gastas 20 dólares, te devuelven 10 tengo 6 dólares de descuento en total, 1 dólar de descuento por cada uno voy a comprar los que valen 10 y poco entonces ahí me ahorro 6 dólares estaría pagando 14, me devuelven 10 es como que estuviera pagando 2 dólares por cada producto por unos productos que valen 10 dólares, un poco más de 10 dólares cada uno bueno, les expliqué este Rubi2Sync, no lo dejen pasar y después que tengo todo eso acomodado empiezo a buscar en mis ECBs, en mis cupones de CVS porque estos son los ECBs los que te devuelven y estos son los cupones que suelta la máquina roja este suelta esta semana que lo puedo combinar con este o con este especial que les explico ahora cuál es después esto lo voy a comprar porque lo necesito la máquina me dio este cupón y necesito comprar bombillos así que lo voy a comprar ahí para esto solamente tengo este cupón no hay descuentos ni hay cupones del fabricante este cupón milagrosamente me lo dio la cajita para un dólar de descuento con un galón de leche y el galón de leche está esta semana en especial en CVS a solo 2.79 después de los ECBs menos el dólar que tengo allí me va a salir en 1.79 el galón de leche perdón los Chex Mix les expliqué son los cupones que yo regalo así que está muy bueno y bueno, así es como yo como yo voy organizando y después este ya solo luego voy con todos mis cupones ya en orden tomo los productos de las anaqueles y hago mi compra y la pago este cupón este cupón 3.99 perdón, este producto está 3.99 yo tengo cupones de ahorra 5 dólares en la compra de 2 lo cual sería que si que me quedarían al final como en 1.50 cada uno de estos shampoos que son bastante caros aquí están en 3.99 en especial sé que ellos valen como 4.99 y 5.99 entonces por esta semana es todo lo que tengo miren bien los cupones si tienen alguna pregunta por favor escríbanme este de Physicians Formula voy a hacer les voy a explicar oh perdón la máquina también me dio este 2 dólares de descuento en cualquiera de estos productos Lipstick, Naked, Polish, Foundation o Blush o Mascara son básicamente más de una tienen más para escoger más de un producto de cosméticos vi en otro video por eso les aconsejo que también sigan otros canales un muchacho no recuerdo el nombre de él pero habló de este especial él dice que cuando gastas 15 dólares esta semana la cajita roja te va a dar este cupón yo entendí que la caja roja iba a dar este cupón solamente una vez esta semana pero aún sin comprar porque yo fui el día lunes y ya pasé mi tarjeta y de una vez la máquina me lo dio me lo dio perdónenme pero si es así voy a corroborar esa información voy a voy a tomar esta oferta de todas maneras y vamos a ver ya les contaré en mi próximo video si realmente es así porque entonces estaría muy bueno se podría hacer esta combinación muchas veces él explica que compras un producto Physician Formula e incluso él muestra una que vale como 10 dólares y poco 10 dólares y centavos y te devuelven 6 extra bucks yo tengo este cupón de Physician Formula de 1 dólar de descuento así es que pagaría 9 y si uso este pagaría solo 7 pero me van a devolver 6 y después para completar compraría esto que es lo que él explica que vale 5.79 y te devuelven 3 estaría pagando 2.79 pero si me van a devolver los 5 dólares que él explicó es como si me saliera gratis o sea los dos productos está muy bueno ya les dejo saber esto era todo lo que les quería explicar es como yo hago mis organizo mis cupones antes de la compra recuerden que esto ustedes están combinando todos los cupones que tienen cuando lleguen a los 20 dólares eso es lo que cuenta para que le den los 5 después es que ustedes entregan los cupones y empiezan a rebajar 50 centavos aquí 4 aquí 4 dólares aquí y así van bajando y bueno entonces no llegan a pagar 20 todavía no he sacado la cuenta de esto porque estoy haciendo el video rápido pero digamos que terminen pagando 11, 12, 13 dólares les van a devolver 5 está muy buena la compra yo les explico con detalle cuando regrese la compra este producto también lo voy a comprar Nexus porque quiero quiero probarlo he oído mucho de él y es un producto caro vale 10 dólares cada uno es algo que normalmente yo no podría comprar pero esta semana está que si gastas 10 te devuelven si gastas 20 dólares te devuelven 10 cada uno de estos el más barato vale como 10 dólares algo y bueno al usar estos cupones de 3 dólares de descuento cada uno te va a salir como en 14 menos los 10 que te devuelven estaría pagando a 2 dólares cada botella está muy buena la compra bueno les expliqué rapidito no sé si quieren que les haga un nuevo video con un poquito más de detalle el Advil es un producto que compro mucho como les digo no voy a perder esta especial porque normalmente después tendría que ir a comprar el precio sugerido por el fabricante o retail price entonces voy a comprarlo 1.99 porque yo sé que en definitiva voy a usarlo más adelante mi esposo usa mucho estas pastillas para el dolor de cabeza y cosas así entonces hay un cupón de descuento de 2 dólares que llegó este día domingo en el 29 de septiembre en el periódico entonces tal cual lo anuncian aquí recuerden que la tijerita quiere decir que hay un cupón del periódico entonces voy a pagar 1.99 pero recuerden que yo estuve comenzando con 9 dólares así es que tengo un margen ahí para gastar en algún producto en el que aún no me devuelvan dinero pero tengo ahí cubierto ese dinero que yo iba a pagar de mi bolsillo bueno muchas gracias a todos espero que les guste este video no olviden de suscribirse por favor deditos arriba y si quieren participar de la rifa para los cupones voy a hacer un nuevo video anunciando que cupones tengo y bueno eso sería todo gracias a todos por ver mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!